Como veis por mi voz nos hemos pasado fatal este fin de semana. Los chavales no han disfrutado nada, absolutamente están aburridos, no saben qué hacer, no han aprendido nada, no se han conocido, no han disfrutado, no han aprendido nada, han crecido. O sea que creo que ha sido un fin de semana desastros. Pero bueno, esta voz que ya tengo ya os digo que es nuestra pasada. Ha sido un fin de semana genial, hemos podido disfrutar y aprender con los chavales porque no están bien. Y esto creo que no puede pararse, debe seguir y que debemos seguir creciendo. Por lo que he podido observar, se manejan muy bien, tienen mucha destreza tanto para desplazarse como para reconocer al resto de personas. Y bueno, la verdad eso, me ha sorprendido bastante que me han escuchado una vez y ya decían, uy eres burro. Y bueno, se atentamos bastante. Son súper cariñosos, tienen muchísima relación, aunque no te conozcan casi de nada. Y bueno, las actividades con ellos, genial, participativos. Y bueno, la verdad que recomiendo la actividad para todo el mundo que quiera participar. Ha sido una experiencia muy agradable, vista en su especie y además es una forma de integrar a los niños de la ONG. Y bueno, en este caso de estao. Y bueno, ha conseguido un poco de todo.